Hola amigos y bienvenidos a uno más de mis vídeos, esta vez vamos a hablar de cómo hacerle frente a la ansiedad y eliminarla por completo, espero les sirva y comenten, compartan este contenido y suscríbase. La ansiedad puede tomar control de nosotros fácilmente, sin embargo si nos hacemos cargo de la situación podremos manejarla, sientes que caminas constantemente por una cuerda floja, que los problemas te consumen y sientes que padeces de ansiedad a nivel emocional y físico, ese elevado nivel de estrés puede ser peligroso para tu salud y necesitas controlarlo, la ansiedad puede ser necesaria y saludable en momentos específicos, el problema es cuando permanece y se hace crónica, entonces ves peligros o complicaciones que no existen o te preocupas por todas las cosas negativas que podrían ocurrir pero no han ocurrido, la ansiedad es como una voz que te persigue y usa tus inseguridades contra ti, como explica la psicoterapeuta Jen Strauss-Cohen, profesora de Barry University en Florida, La ansiedad es un problema de salud mundial, se estima que 246 millones de personas en el mundo padecen de ansiedad, la asociación americana de la ansiedad y la depresión la considera la enfermedad mental más común de nuestros días y alerta de las consecuencias que pueden tener para la salud general, en el organismo cuando padeces de ansiedad constante el cerebro libera cantidades de adrenalina, cortisol y otras hormonas que afectan el comportamiento normal de nuestro cuerpo, por eso podemos sufrir diferentes malestares y condiciones, entre ellos dolor de cabeza, mareos, depresión, aumento de la presión sanguínea, pérdida del apetito, trastornos digestivos como estreñimiento o diarrea, debilidad del sistema inmune, agotamiento, pérdida del deseo sexual, consejos para tu vida si padeces de ansiedad, Sabiendo que la ansiedad está en la mente y no es un producto de una realidad, hay diferentes formas de ayudar a manejarla, la forma como tratamos a nuestro cuerpo tiene un impacto directo en la mente, por eso, comidas sanas y hábitos saludables ayudarán a tu salud mental, Cuida tu cuerpo, primero que todo limita la cafeína, los estudios demuestran que la cafeína empeora la ansiedad, ya que dobla los niveles de cortisol en la sangre y a la vez reduce el ácido aminoburítico que es un calmante natural del cuerpo, 2. Elimina o reduce el consumo de alcohol, existe la creencia de que el alcohol ayuda a relajar la mente, y si bien hay algo de cierto, la realidad es que el exceso y los efectos posteriores empeoran la ansiedad, el alcohol altera los niveles de serotonina, lo cual eleva los niveles de estrés, según estudios el 20% de las personas que padecen de ansiedad tienen dependencia del alcohol, 3. Mantén una dieta equilibrada, hay más de 10 millones de neurotransmisores entre las vías digestivas y el cerebro que se comunican en doble sentido, por eso lo que comes afecta a tu mente, incluye proteínas, carbohidratos y vegetales en cada comida, come frutas entre comidas y toma suficiente agua, Los alimentos con ácido fólico, como los espárragos, berros, espinacas o frutos secos, y con vitamina B6 como el pescado, el pollo, plátanos y verduras, estimulan la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, 4. Come tres veces al día y entre comidas, cuando padeces de ansiedad puede haber tendencia a saltarse algunas comidas, La asociación americana contra la ansiedad y la depresión advierte que a largo plazo esto puede generar otros desórdenes muchos más perjudiciales y complicados, como la anoresia y la bulimia, 5. Duerme lo suficiente, la ansiedad puede causar problemas para dormir, pero no dormir incrementa la ansiedad, al dormir 8 horas el cuerpo baja la temperatura, el ritmo cardíaco y los nervios, disminuyendo los niveles de ansiedad, se ha demostrado que al dormir se despeja la mente y se ven las cosas desde una perspectiva más clara, 6. Haz ejercicio, al hacer ejercicio el cuerpo libera endorfinas que controlan el dolor y producen sensación de bienestar, también el ejercicio ayuda a dormir mejor, reduce la fatiga mental y mejora la capacidad cognitiva, 7. Cuida tu mente, en séptimo lugar acepta que no puedes controlarlo todo, pon las situaciones estresantes en perspectiva y concéntrate solo en las cosas importantes que tu puedes resolver, muchas veces tus miedos te hacen ver las situaciones peor de lo que son, enfócate en las soluciones y no en los problemas y así se reducirán los niveles de ansiedad, 8. Haz solo lo mejor que puedas, no busques la perfección y te atormentes, cuando las cosas no salen como pensabas, la mayor parte de las veces la perfección no existe, así que siente orgullo por los logros y toma los fracasos como lesiones para mejorar, 9. Mantén una actitud positiva, reconoce que los miedos son injustificados, todo, incluso las situaciones malas, tienen un lado positivo y siempre son pasajeras, mantén la mente enfocada en los aspectos positivos que te rodean, 10. Descubre tus miedos, analiza las situaciones por las que padeces de ansiedad, puedes incluso llevar un diario, normalmente hay un patrón similar, puede ser la dificultad de trabajar con los jefes, la desconfianza hacia lo que no pueden hacer los demás o el exceso de obligaciones por ejemplo, una vez que descubras la causa de tu ansiedad, trabaja para resolverlo o busca ayuda de profesionales o amigos, 11. Confía en ti, concientízate de que tu puedes superar las situaciones, de hecho lo has logrado siempre, si no, no estarías donde estás, puedes salir triunfante de los resultados buenos, pero también de los malos, todo se supera, una vez aprendes a confiar en tu capacidad para avanzar, la ansiedad irá desapareciendo, 12. Ponte en acción, hay ejercicios y actividades que pueden ayudar a superar la ansiedad, ocupa la mente en acciones positivas, 12. Haz respiraciones, los ejercicios de respiración profunda ayudan a oxigenar el cerebro y regulan el ritmo cardíaco, 12. Toma un tiempo diario para concentrarte en tu respiración, puede ser 5 minutos en las mañanas antes de empezar con las tareas, o al regresar a casa para descansar, esto ayudará a relajar el cuerpo y la mente, 13. Toma tiempos libres, los descansos son necesarios para la salud y la mente, 14. Desengánchate de las situaciones que te causan estrés, esto no quiere decir que no las resuelvas, pero sí que las dejes de helado algunas veces, esto te ayudará a analizar la situación mejor, ocupa el tiempo en otras actividades como ir al cine, hacer un trabajo comunitario o hacer yoga, 14. Haz meditaciones, si no estás familiarizado con la meditación, puedes buscar ayuda en centros de yoga o de meditación, si sabes cómo hacerlo, ponte en acción y toma 20 minutos diarios, hacerlo entrenará a tu mente a controlar los pensamientos y la ansiedad, 15. Visita a un especialista, si sientes que padeces de ansiedad y está fuera de tu control, no dudes en visitar a un psicoterapeuta o cualquier otro profesional preparado para ayudarte a manejarla, bueno amigos estos son algunos consejos si sufres de ansiedad o si algún familiar tuyo o algún conocido la sufre, por favor compártelo este vídeo que le puede ayudar mucho, comenta y suscríbete, si tienes algún otro remedio que te ha sido útil para manejar la ansiedad, por favor déjalo en los comentarios, hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!